Música Hoy Univisión Canadá se encuentra junto a toda la comunidad ecuatoriana de Montreal celebrando su día aquí en uno de los parques más representativos de la ciudad. Veamos las imágenes de este evento. Y hoy día es especial para la comunidad porque es la primera actividad que estamos haciendo después del terremoto que pasó en Ecuador y también es el Día Nacional de Ecuador. Entonces estamos todos aquí para celebrar en familia, amigos, celebrar Ecuador, la cultura, todo y celebrar juntos. Aparte de ser ecuatoriano creo que somos latinos, ¿me entiendes? Y es lo bueno que todos los latinos aquí se apoyen y eso es lo que es rico porque yo veo un chileno acá, veo un brasileño, veo un colombiano y puede ser rico eso que las naciones se unan y eso es lo más rico que más de orgulloso de ser ecuatoriano, más de orgulloso es ser latino porque nos unimos todos ellos, entonces eso es lo que me llama más la atención de poder luchar como latino, carajo. Es importante que Univisión Canadá esté presente más que todo en los programas que se hacen para los hispanos porque acá en Canadá hay pocos canales que apoyan al artista hispano como somos los ecuatorianos en este caso y gracias a Univisión Canadá por darle el apoyo a los artistas latinos que vivimos acá en Canadá. Y así termina el festival ecuatoriano de Montreal, gracias por acompañarnos siempre en todos los eventos de esta ciudad, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos próximamente aquí por Univisión Canadá.